Como un barco que normal se hundió, así me siento cuando no estás vos Haciendo penas que quieren ahogarme, así resuelvo todo con alcohol Salí a buscarte el sábado, perdido como un náufrago Es otra noche revolado por vos Estoy tomando pa' olvidar, pero no es mi día Así te voy a buscar, pero me perdí a la gira Voy a regalar la cama donde te hice mía Hay alguien en tu lugar, pero se siente vacío Y estoy en el cajetero, para serte sincero El que quiere es el este, que le cuesta y yo perdiendo el cielo Y los platos rondos ahora no se valen Como te has tenido un guacha no saber Me encantaría caer, pero ayer te vieron de gira con el chacé Y así en la vida, a veces duele, también reviven corazones que se mueren Y estás llamando el mío y no pasa lo mismo contigo Así en la vida, a veces duele, también reviven corazones que se mueren Y con el pecho partido, mi amor Estoy tomando pa' olvidar, pero no es mi día Así te voy a buscar, pero me perdí a la gira Voy a regalar la cama donde te hice mía Y otra vez tu lugar, pero se siente vacío Y fin, deseo hasta el sol, ahora la tía sin un lado Soy una manada sin un lado ¿Qué pasó? Que ahora es nuestro pasado Me quedo super, pero no te he superado Voy a salir con el capinto, sufrir Con el baile que afronta, si no te tengo de ti Desde que te fui te mando y se fue la luz Amor o desamor, mi voz siempre eres tú Si me buscas esta noche, no me vas a encontrar Me quedé solo, solo pa' recordar Estoy tomando pa' olvidar, pero no es mi día Casi te voy a buscar, pero me perdí a la gira Voy a regalar la cama donde te hice mía Ella vive en tu lugar, pero se siente vacía Y fría ¡Gracias!